¡Aquí vamos a hacer un show para que tú veas que vamos a hacer la mamá, que yo voy a hacer la mamá y mi nombre es Vanessa María Ovalle y Leslie Johanna, ¿Leslie Johanna qué? Leslie Johanna Ovalle, ¿ok? Espera, hija, levántate, ¿por qué? Tienes que levantarte, ¿ok? Coge tu maleta, ¿dónde está? Esta, esta, cógela, ok, voy a llevar a las bebés, mami ya está el bus, no, ok, come el de San Juan, espera, este perro es otro, Chachán, chachán, cómete, cómete, ¿qué quieres? Pluma, oh, pluma blanca, pluma anaranjada o pluma amarilla, Ok, eso es, vas a comer un poquito de pluma blanca, ¡qué rico, eso es rico! ¿Con jugo? Toma, hoy, listo, espérense, y ahora estoy buscando por, por, estamos buscando por la comida, y a ver qué encuentro, porque, ay, no encuentro nada que yo encuentre ahora, y, y ahora, ay, espérate y busco a ver, si no hay, entonces te comes guaco moli, ¡qué rico! Ok, 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 la primera cosa va a ser, ok, tú tienes que ir a la escuela ahora, si no vas a la escuela, entonces, ¿sabes qué? vas a tener que ir a la escuela, coge tu maleta, ¿dónde está? Allí, cógela, Ok, vamos a ir al bus, ok, baby, sirve, please, lawyer, damn, yo, más para acá, para que no, mamá, vamos a ir, yo voy a ir a la escuela, ok, vamos a ir a la escuela, Ok, vamos a ir, vamos, ok, papi, la primera cosa, ¿qué es la escuela de vosotros, de ella? Please, Vamos a recoger a ella, y ya la recogimos, Ahora vamos a ir a la casa, y vamos a mostrar, a ir al garden, para que tú conozcas el garden de los otros, y yo soy una, la maestra de ella, pero soy su mamá, mamá maestra, mamá maestra, que soy la maestra de ella, pero soy una mamá, y me llamo Miss Menache, ¿ok? Ahora vamos a, vamos a mostrarte que esta va a ser una clase buena, Ve para acá, Ok, ok, pon tu paleta allá, Espera, Ok, ahora, esta es una bebé, y ella se llama Karina, Y la puedes ver si quieres, Y ahora, por acá, Por acá, te quiero mostrar, Acá es The library Que no le uno Clique y que tiene que ir en libros Y todo, acá está la Levantaría Acá es la levantaría Ah ¿Qué? El gayboy es un gayboy Mira, que es Chiquito y que es cute Y acá es un jueguito Pero parate ¿Qué? El gayboy es Couch, couch, couch Couch, couch, couch Se me cayó en las uñas ¿Dónde está la doña? ¿Qué? Ponme las uñas ¿Qué? No, 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 no No, no, no Ok, vamos a ir a la doña No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No ¿Urselán? ¡Mamú, risalán! ¡Ya te! ¡Ya me puse mi peorita! ¡Uy! ¡Esperate, Miguel! ¡Esperate! Ok, este es un Game Boy que es chiquito y tiene un jueguito. ¿Y tú qué haces en la cama mía? ¡Bájate! Uno, dos, tres. Este es un Game Boy chiquito que uno lo abre. Que ahora no tengo que explicar. Aquí estoy yo con mi hija que ella está tan chistosa. Y ahora te voy a mostrar cómo va a hacer este Game Boy con lo que yo te digo. ¡Ve el Game Boy! Ok. ¡La segunda!